Canal 10 de Galvez Canal 10 de Galvez Para toda la región Verlo no te cuesta nada Llegó tu gran oportunidad Ahora, jugá, ganá y colaborá Con el primer Bingo Pink en 2015 de Galvez Construyamos juntos nuestro sueño El hogar Pinken para personas con discapacidad En una gran noche final Sorteamos un Clio Mio 0 kilómetro Dos espectaculares sets de electrodomésticos Tres motos y miles de pesos todos los meses Se viene El primer Bingo Pinken Construyamos juntos Jugá con el corazón Puerto Libre En Belgrano 714 de Galvez Juguetería, librería Y todas las novedades Puerto Libre Antes éramos los únicos Ahora tratamos de ser los mejores Puerto Libre Belgrano 714 Teléfono 03404 483 880 En Galvez Y para toda la región Viví un lugar diferente Los Arándanos Complejo Urbano Natural Calidad de vida en contacto con la naturaleza En un marco de seguridad y confort Propio de la tranquilidad de la zona Adquiera su terreno en el único loteo de la zona Con acceso propio al río Guardería y bajada de lanchas Excelente forestación Agua potable Proveeduría Portal de acceso Los Arándanos Desvío Arijón Sinclair Hearts Coayudante granulado Libre de fenoles Acondicionador de agua Secuestrante de cationes Activador de herbicidas Insecticidas Y fungicidas Práctico Económico Economizaflete Dosis orientativa Un kilogramo cada 35 hectáreas Por consultas y pedidos Comunicate con el ingeniero agrónomo Ricardo Ortega Al 034-04-1544-63-06 Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada Innovación Equidad Responsabilidad Trabajo Tecnología Respeto Energía positiva en la ciudad Autoservicio La Mabel En 20 de junio 953 de Galvez Martes Con tarjeta de débito de Banco Santa Fe 10% de descuento Y con tarjeta de crédito Tres pagos sin interés Con tarjeta de Banco Macro Martes 15% de descuento En tarjeta de débito Y tarjeta de crédito en un pago Y los viernes y sábados 10% de descuento Por pago efectivo Y todas las tarjetas de débito Autoservicio La Mabel Teléfono 03404-482-373 Tradición Y calidad Estación de servicios Yel Toda la línea Big Power En combustibles Y todo lo que necesitas En lubricantes Filtros Y accesorios Y además Visita la sección De prendas para hombres Para vestirte A la última moda Todas las tarjetas Estación de servicio Yel Mitre Y Nazareno Rosso Cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo de Irigoyen Limitada Acopio de cereales Y oleaginosas Remate Feria En Bernardo de Irigoyen Y Colonia Aldao Agroquímicos Fertilizantes Asesoramiento técnico Juan 23 128 Teléfono 03466-494-025 Y 03466-494-323 Bernardo de Irigoyen Seriedad Y responsabilidad ¿Soñás con viajar? FenoFur Empresa de viajes y turismo Lo hace realidad Viajes nacionales Internacionales Cruceros Aéreos La representación Engalvis Y zona de Fifteens La empresa de mayor trayectoria En viaje de quinceañeras FenoFur Organizamos salidas grupales Además recibimos Tu lista de casamiento Y financiamos Tu soñada luna de miel Y como si esto fuera poco Financiamos El 100% de tu viaje Vení A nuestras oficinas En 20 de junio 601 O comunicate Al 03404-434-669 FenoFur Empresa de viajes Y turismo Galvez Aleja a los fantasmas De tu cabeza San Cristóbal Seguros Generales Pensá en lo importante Playground Deportes De Marcelo Ottolini Te esperamos Con las mejores marcas En calzado E indumentaria deportiva Nike Adidas Puma Sonder Reebok Abyss Vandalia Y además Somos agente oficial En Galvez Y la zona De la prestigiosa marca Converse Tenemos todos los elementos Para que practiques Tu deporte favorito Trabajamos con descuentos Por pago contado Y con todas las tarjetas De crédito Playground Deportes Belgrano 517 Teléfono 480-062 Cuarto Motoencuentro Ciudad de Galvez Motoencuentro Patrio y Solidario 23, 24 y 25 de Mayo Bandas de Rock en Vivo Sorteamos Una Moto Cero Caravana por la Ciudad Destrezas Juegos Artificiales Importante Sorteo Sorpresa En el Club Deportivo Jorge Newbery Todos los servicios Y comodidades Cuarto Encuentro Ciudad de Galvez 23, 24 y 25 de Mayo Vos ya lo conocés Viví un lugar diferente Los Arándanos Complejo Urbano Natural Calidad de vida En contacto con la naturaleza En un marco de seguridad Y confort Propio de la tranquilidad De la zona Adquiera su terreno En el único loteo De la zona Con acceso propio al río Guardería y bajada De lanchas Excelente forestación Agua potable Proveeduría Proveeduría Portal de acceso Los Arándanos Desvío Arijón Conocerac Conocer Co-chalbano Natural Conocer Conocer Victorino Porcetto Conocer 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a 10 Noticias. Así comienza el informativo central de Canal 10 Regional. Como es habitual desde nuestros estudios en Sarmiento 535 de Galvez para informar a toda nuestra localidad y gran parte de nuestro departamento San Jerónimo. En este lunes que arranca con cielo nublado, 15 grados es la temperatura a esta hora. Vamos a estar con el pronóstico del tiempo para saber cómo va a seguir esta jornada y la presente y los próximos días. Es la edición número 682 en este 19 de mayo. Con mucha información, apertura de ilusión de la vida esta mañana frente al recinto del Honorable Consejo Municipal. Y se realiza por estas horas una reunión, un almuerzo ejecutivo con los intendentes y presidentes de comuna del Partido Justicialista en la vecinal Florida de nuestra ciudad de Galvez. Información que provendrá desde el Centro de Desarrollo Agroalimentario, el SEDA, donde se llevan a cabo charlas, reuniones con alumnos de, en este caso, la Escuela Superior de Comercio de la ciudad de Galvez. Vamos a ver las imágenes. Y palpitamos el Moto Encuentro Patrio y Solidario, que está a horas de su realización. Este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de mayo, se vivirá en el Club Deportivo Jorge Newbery. Ariel Serra nos cuenta cómo marcha la información, son los principales títulos. El intendente Fisore habla, nos cuenta detalles acerca de la apertura del buzón de la vida, un hecho que ocurrió esta mañana. El intendente Fisore, reapertura del buzón de la vida. Sí, una apertura más del buzón de la vida. Se han retirado dentro del buzón nueve sobres, nueve, entendemos que denuncias. Así que se colocan dentro del sobre general, que es el ACRA y se envía a asuntos internos de la policía de la provincia, ya que hoy no se ha hecho presente ninguno de los representantes. Así que estaríamos llevándolo nosotros durante la semana para poder ya, que asuntos internos de allí derive las denuncias o lo que encuentre dentro de los sobres a cada una de las dependencias que correspondan. ¿Intendente, usted cree que la gente está haciendo buen uso de este método? Por lo menos de acuerdo a los informes que nosotros estamos teniendo de manera mensual de la policía de la provincia, en general más del 90% de los planteos son reales, son ciertos, y incluyen denuncias que tienen que ver con el tema drogas, con algunas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género o con la trata de personas. Entendemos de que se está haciendo un uso correcto. Por supuesto hay algunos planteos y algunas cuestiones que por allí no se condicen con la realidad o lo que plantea la normativa de nuestro buzón, pero ya te digo, son las menos. Bueno, ¿la próxima apertura cuándo va a ser? Y lo vamos a resolver ahora en los próximos días cuando se reúna la Junta Municipal de Seguridad Urbana, de allí se resuelve el próximo día de apertura del buzón, pero entendemos que son entre 30 y 45 días siempre que se van haciendo las aperturas. Con respecto a las cámaras de seguridad, Intendente, ¿cuándo va a estar listo el llamado a licitación o a concurso de precios? Ahí estamos resolviendo en la mañana de hoy, ya el Secretario de Gobierno tiene el decreto listo, se va a hacer un concurso de precios por invitación a 5 o 6 empresas de la provincia de Santa Fe que se dedican a la venta de esta clase de equipamientos, esto en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la provincia, que a través de su asesoría legal y asesoría técnica nos ayudó a elaborar este decreto de llamado, y a su vez esta resolución que se saque luego de la apertura de las ofertas correspondientes, van a ser mandadas al Consejo Municipal para su referéndum. Entendemos que ya esta semana está el decreto, la próxima semana ya estarían presentadas las ofertas, o sea los precios correspondientes de acuerdo a lo que estamos solicitando que en una primera etapa son equipos conformados por cámaras y también algunos elementos que tienen que ver con el sistema de monitoreo, por un valor total de 390.000 pesos que son los 240.000 pesos de la primera etapa de la ley de obras menores y los 150.000 pesos que nos otorgara el Ministerio de Seguridad por el programa vigente. ¿Ya definieron dónde va a estar el lugar donde se va a monitorear el sistema? Están definidos 12 lugares en una primera etapa de colocación de las cámaras y luego 5 lugares más alternativos que conformarían 17 cámaras en total y estamos a la espera de la respuesta de bomberos voluntarios que en la última Junta de Seguridad su representante se había llevado la inquietud para ver si el sistema de monitoreo se podría colocar o instaurar dentro de lo que es bomberos en nuestra ciudad estamos esperando esa respuesta, debe ser una respuesta negativa en este aspecto e indudablemente lo estaríamos instaurando en una de las dependencias del Palacio Municipal. Bueno hubo varios eventos el fin de semana que le vamos a ir mostrando durante esta semana informativa el Copetín de la Escuela Número 305 como así también la Peña Solidaria Todos por Candela y el domingo también estuvieron nuestras cámaras que trabajaron un montón este fin de semana en lo que fue Arte en la Plaza en Vecinal Progreso y en la Tercera Peña en la Vecinal Anastasio Arana material que le vamos a ir mostrando de poquito esta semana a través del informativo central de Canal 10. Continuando con la información, Raúl Martínez es delegado zonal de UPCN estuvo presente la semana pasada en una reunión de delegados aquí en la ciudad de Galvez por supuesto dialogamos con él de esta manera. Bueno, antes que nada quisiera agradecer la presencia de los delegados la verdad que la convocatoria fue muy buena, muy buena, muy buena no sé si habrá, no sé si el 100% pero no está lejito de la cantidad de delegados que tiene la ciudad de Galvez y bueno, aquí estamos en parte devolviendo un poco lo que la comunidad nos da nosotros algo le devolvemos capacitando a nuestros compañeros para que a su vez puedan trabajar por un trabajo más digno, por un sueldo más digno, por todo con nuestros compañeros afiliados. ¿Cuáles son los puntos a resaltar de las luchas que va a mantener este año el gremio de UPCN? Bueno, en este año ustedes saben que la principal es la parte salarial después hay infinidades de cuestiones que quedan por hacer que bueno, enumerarlas sería mucho tiempo. Bueno, la unión hace la fuerza, en este caso la convocatoria hace fuerza para entre todos lograr los objetivos propuestos. Sí, por supuesto que sí, y no solamente esta convocatoria, para el 4 de junio tenemos una nueva convocatoria en la ciudad de Coronda donde van a participar compañeros delegados de la ciudad de Desbío Lijón, de Arocena, San Fabián y en próximos días tendríamos otra en Oliveros donde van a participar también todos los compañeros delegados desde Barranca hacia el sur, digamos, por la ruta 11. Bueno, es importante que participen en este tipo de reuniones, ¿no? Sí, por supuesto que sí, sí, sí. La capacitación siempre es buena, la capacitación es lo mejor, es para que nuestros compañeros delegados tengan cómo defenderse yo mismo y cómo defender al afiliado. Bueno, y los recibe Ana Carelo aquí en la ciudad, ¿cómo los trató? No, el trato de Ana siempre es bueno, siempre. Siempre es muy bueno. ¿Qué pasó con la Liga Galvense este fin de semana? Barrio Este le ganó 1 a 0 a Atlético Casas, Atlético Belgrano cayó 2 a 1 frente a Irigoyense, el Ceci Basketball Club se impuso 2 a 1 frente a 9 de Julio, Santa Paula goleó 7 a 3 a Vecinal Urquiza, el Jorge Newberry goleó 5 a 3 a Esportivo Orijón, libre Unión de Bernardo de Irigoyen. Mañana vamos a tener el resumen de lo ocurrido en la fecha con Ezequiel Colotantera, quien ratifica que el domingo se juega, a pesar de ser 25 de mayo, una fecha patria. Nos vamos al SEDA, donde Silvia Alvill, su directora, nos cuenta acerca de una charla informativa con alumnos de la Escuela Superior de Comercio número 44 de Gales. Sí, sí, nos visitaron alumnos de quinto año de la Escuela de Comercio, con su profesora Graciela Segado, donde ellos todos los años vienen a visitarnos por el tema de que ellos tienen su materia donde hacen emprendimientos. Entonces, bueno, siempre surge algún emprendimiento relacionado con alimentos, entonces, bueno, pasan, pasan por el palacio, por las distintas áreas relacionadas a las habilitaciones, para saber, bueno, qué es lo que tienen que hacer, los requisitos para poder habilitar y elaborar sus productos. Puntualmente, ¿cuáles fueron los temas de interés en la charla de hoy? Sí, no, todo lo que atañe a la habilitación, desde cuáles son las condiciones del establecimiento que tienen que tener, absolutamente todo, bien completo, cuáles son las condiciones de ellos como personas, como manipuladores en sí, las condiciones del producto, de la rotulación del producto, las condiciones del transporte en los distintos estadios, porque por ahí, o sea, ellos empiezan como un emprendimiento, pero algunos que no eran emprendimientos, sino que ya tenían una habilitación municipal y querían andar fuera, entonces se les explica la diferencia entre todos los estadios que hay en una habilitación, un REPLO, un HMS, una habilitación municipal, o un RNE, que es la habilitación en la provincia, o sea, se les explica los distintos estadios. Y bueno, siempre surgen cuestiones de lo que ellos ven en los establecimientos, de dudas que tienen relacionadas a alimentos, por ahí siempre les interesa el tema del rótulo, que por ahí muchos desconocen y solamente se fijan en el vencimiento, entonces cuando uno les cuenta que la obligatoriedad es la información nutricional, entonces bueno, preguntan y qué, y por qué, bueno, entonces ahí se dan cuenta que bueno, que un rótulo es mucho más que la fecha de vencimiento. Participaron los chicos de quinto año de la escuela de comercio, ¿esto se extiende o se puede extender a otras instituciones educativas? Sí, 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 es que lo toman. De los que nosotros tenemos asiduamente relación, bueno, es con ellos, y sabemos que también la escuela de Calvario, con Cecilia López, que es la profesora, ellos también tocan el tema de emprendimientos. Desde Canal 10, felicitamos al galvense Juan Pablo Gereto. Anoche Juan Pablo se quedó con su primer Martín Fierro en el rubro Revelación. Como actor Revelación año 2013, Juan Pablo Gereto con su personaje de reina, a través del programa Los Vecinos en Guerra, que se emitió el año pasado por Telefe, bueno, le valió el reconocimiento de este preciado galardón para los actores. Bueno, así está Juan Pablo, vemos algunas de las imágenes extraídos de su muro personal, recordando que el talentoso actor, por estos días estás de gira, con su unipersonal Amo a mi Maestra. Estuvo nominado junto a Gonzalo Selipac del programa En Terapia, Lola Poggio de Solamente Vos, Nicolás Franchella de Aliados, y María Luján Lamas de Farsantes. Felicitaciones, un orgullo para todos los galvenses, un Martín Fierro, el primero para Juan Pablo Gereto. Vamos a la pausa, no se vaya que en un ratito regresamos con el pronóstico del tiempo y más información. Canal 10 de Galvez, canal 10 de Galvez, para toda la región. Verlo no te cuesta nada. Llegó tu gran oportunidad, ahora, jugá, ganá y colaborá, con el primer Bingo Pink en 2015 de Galvez. Construyamos juntos nuestro sueño. El hogar Pinken para personas con discapacidad. En una gran noche final, sorteamos un Clio mío cero kilómetro, dos espectaculares sets de electrodomésticos, tres motos y miles de pesos todos los meses. Se viene. Se viene. El primer Bingo Pinken construyamos juntos. Jugá con el corazón. Puerto Libre, en Belgrano 714 de Galvez. Juguetería, librería y todas las novedades. Puerto Libre. Antes éramos los únicos, ahora tratamos de ser los mejores. Puerto Libre. Belgrano 714, teléfono 03404-483-880, en Galvez. Y para toda la región. Los Arándanos, complejo urbano natural. Calidad de vida en contacto con la naturaleza, en un marco de seguridad y confort, propio de la tranquilidad de la zona. Adquiera su terreno en el único loteo de la zona con acceso propio al río. Guardería y bajada de lanchas. Excelente forestación, agua potable, proveeduría, portal de acceso, los Arándanos, desvío Arijón. Sinclair Hearts, coayudante granulado, libre de fenoles, acondicionador de agua, secuestrante de cationes, activador de herbicidas, insecticidas y fungicidas. Práctico, económico, economizaflete, dosis orientativa, un kilogramo cada 35 hectáreas. Por consultas y pedidos, comunicate con el ingeniero agrónomo Ricardo Ortega al 034-04-1544-6306. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento, y con tarjeta de crédito, tres pagos sin interés, con tarjeta de Banco Macro. Martes, 15% de descuento, en tarjeta de débito, y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo, y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono, 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de Servicio Shell, toda la línea Big Power en combustibles, y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de Prendas para Hombres, para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de Servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera, de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria, en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono, 03466-494-025, y 03466-494-323, Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? FenoFur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Galvis, y zona de Fifteens, la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. FenoFur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento, y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601, o comunicate al 03404-434-669. FenoFur, empresa de viajes y turismo, Galvis. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, seguros generales, pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini, te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Abyss, Vandalia, y además, somos agente oficial en Galvis, y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado, y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Cuarto Moto Encuentro, Ciudad de Galvez. Moto Encuentro, Patrio y Solidario. 23, 24 y 25 de mayo, bandas de rock en vivo. Sorteamos una moto cero. Caravana por la ciudad, destrezas, fuegos artificiales, importantes sorteos sorpresas. En el Club Deportivo Jorge Newbery, todos los servicios y comodidades. Cuarto Encuentro, Ciudad de Galvez. 23, 24 y 25 de mayo, vos ya lo conocés. Viví un lugar diferente. Los Arándanos, complejo urbano natural, calidad de vida en contacto con la naturaleza, en un marco de seguridad y confort, propio de la tranquilidad de la zona. Adquiera su terreno en el único loteo de la zona con acceso propio al río, guardería y bajada de lanchas, excelente forestación, agua potable, proveeduría, portal de acceso, Los Arándanos, desvío Arijón. Cielo nublado en la ciudad de Galvez, 15 grados, 7 décimas en la temperatura, el viento del sudeste a 7 kilómetros la hora. Tras la presentación, le contamos cómo va a seguir el tiempo esta tarde y en los próximos días. Centro de distribución agropecuario, unidad de servicio extendido, NIDERA, agroquímicos, semillas, fertilizantes, representantes zonales de productos, Dupont, Matorras, 493 bis, teléfono 03404, 430-331. El pronóstico del tiempo está indicando para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, vientos leves del sector este, 18 grados la máxima. Para mañana martes, nubosidad en aumento, 14 grados la mínima, 23 la temperatura máxima. Para el miércoles, se pronostican tormentas aisladas, 16 grados la mínima, 20 la máxima, con probables lluvias y tormentas. Para el jueves, 7 grados de mínima, 14 la máxima, tiempo inestable, con probables precipitaciones. El pronóstico del tiempo es suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional y presentado por Cediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la Ciudad de Galvez. Continuando con la información, se lleva por estas horas en la ciudad, una reunión de los intendentes y presidentes de comunas del Partido Justicialista en la Ciudad de Galvez. Entre esos temas, nos habla el intendente de la ciudad, Ingeniero Mario Fisón. Intendente, hoy se reúnen los intendentes del justicialismo y los presidentes de comunas en la ciudad. Sí, hoy vamos a tener una reunión junto a la viceministra de Desarrollo Social de la Nación y su equipo técnico. La reunión de intendentes y presidentes comunales y de algunos legisladores nacionales y provinciales va a ser en Vecinal, Florida, a partir de las 13 horas. Y los referentes de cada uno de los municipios y comunas, junto a los técnicos que ya han llegado del ministerio, van a estar trabajando en la Casa de la Historia y de la Cultura, donde se va a poder plasmar todos los programas que el ministerio tiene en vigencia para poder bajarlos a cada uno de los municipios y comunas en la provincia de Santa Fe. ¿Contento por el triunfo de River? Por supuesto, a muchos de ustedes no los he visto anoche dando algunas vueltas por aquí, pero sí, un nuevo campeonato ya estamos acostumbrados. Se viene el moto encuentro el fin de semana, usted había prometido en la conferencia de prensa que iba a estar lista, terminada la primera etapa de la plaza pública. ¿Se va a poder concretar esto? No, primero que no prometo. Me habían preguntado y dije como alternativa de que íbamos a tener la lista, la plaza central, esto se ha demorado, por una cuestión de que los proveedores, fundamentalmente los que están elaborando los bancos, no han podido llegar en tiempo y forma en su elaboración. Estamos esperando que esto así sea, entendemos que en 20, 30 días más ya estaría todo terminado y puesto en valor esta primera etapa de lo que es plaza central que ha llevado una inversión de 900.000 pesos, que no le ha costado nada a los galvenses, que es todo recurso obtenido del Ministerio de Planificación de la Nación para poder hacer su financiamiento. Y esta semana estamos llevando a Buenos Aires el día jueves una segunda etapa de este proyecto para poder insertarlo y poder conseguir el financiamiento para terminar todo lo que es toda la otra parte de la plaza, reiterando que una vez puesta en funcionamiento la primera parte se va a continuar ya con los trabajos a través del Fondo Federal Solidario, con los trabajos del Frente de la Iglesia, que esto comunica toda la remodelación con la calle, con la calzada central de calle Sarmiento. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada está recordando la fecha del próximo remate feria. Se realizará el 21 del corriente mes de mayo en Bernardo de Irigoyen. Más información en el 03466 494 025 o en Juan 23, número 128, en Bernardo de Irigoyen. Vamos a compartir la nota con la artista plástica Delia López Zamora, quien inauguró días atrás su exposición en el Museo de Artes Visuales de la ciudad. Para mí es una alegría enorme volver, porque ya estuve hace años con un grupo de artistas de Rosario exponiendo aquí y Víctor me llamó a mi casa un día y inmediatamente acepté venir porque recordé lo bien y todo lo que había disfrutado cuando estuve. En esta oportunidad traigo parte de tres muestras individuales que presenté en Rosario, una el año pasado y otras años anteriores. No es la muestra completa, pero lo que me propuse es, digamos, cuál fue el criterio. El criterio fue traer un panorama para que vean la investigación y la experimentación que realizo como un desafío personal de meterme en materiales que no sé cómo van a responder. ¿O cuáles? Como el lacre, por ejemplo. El lacre, esto es el lacre que se usaba antiguamente para poner en las encomiendas, en las cartas, y a partir de que la industria saca muchos colores, yo dije, yo voy a pintar con lacre. O sea, le estoy dando al lacre una utilidad que no es para la que fue pensada. A ver, cuénteme un poquito de qué se trata. Lo no figurativo es, por ejemplo, la abstracción, como en este caso, donde vos no reconocés un árbol, una flor, una mesa, una planta. Son formas más abstractas, más universales, que tienen que ver, obviamente, con las cosas que uno vio. Porque no voy a ocultar que quizás con buena voluntad podés ver perfiles de personas en esta obra, o querer acercarte a una... Yo digo que parece la columna de unos pescados, aquella de allá. La columna vertebral. La columna vertebral. O sea, uno vive. Y trato de decir con lo menos, tratar de decir lo más posible. No, no. Esta muestra, así como está configurada en este momento, es la primera vez. Y voy a ser honesta. Si bien expongo desde el año 85, no sé cuándo empecé a exponer, es la primera vez que puedo confrontar tres series. Para mí, también es un aporte. Y es el aporte del público y los comentarios y las preguntas que me hacen. Porque en la vida hay un ir y vuelta. Nadie es dueño de la verdad ni del saber. ¿Me entiende? Yo aprendo de ustedes y quizás yo aporto algo. Es como el docente. El docente aprende de los alumnos. Porque cada uno tiene un saber. Felicitamos a todos los hinchas de River Plate por haber conquistado el título número 35. Tras golear a Quilmes por 5 a 0 en la jornada de ayer domingo, los hinchas de la banda ganaron las calles de la ciudad de Galvez esa noche con una importante cantidad de millonarios que se reunieron en el centro de la ciudad de Galvez para festejar a lo grande después de seis años de no haber obtenido el último título. Los goles caben Agui por 2, Mercado, Ledesma y Gutiérrez y el octavo título en el club para Ramón Díaz. Allí algunas de las imágenes de lo que fueron los festejos de los hinchas de River anoche en el centro de la ciudad de Galvez. El saludo, el agradecimiento a Víctor Robledo que también está saludando a través del canal a todos sus amigos hinchas de River. Continuando con la información, palpitamos lo que va a ser el Moto Encuentro Patrio y Solidario que tendrá lugar el próximo fin de semana en la ciudad de Galvez. Más detalles de la mano de Ariel Serra, uno de los integrantes de la comisión organizadora. Sí, sí, yo justo desde la parte que me toca a mí, los gestán, he recibido llamadas de artesanos de Córdoba, de Buenos Aires, de algunas provincias más también que antiguamente no venían, o sea, se han incorporado ahora y están, el otro día me llamó el popular Negro Santana que es uno de los gestanes que tiene 19 años recorriendo Moto Encuentro y nunca había venido a Galvez y por el boca a boca quiere venir, o sea que ya me pidió un lugar y es como el referente de los artesanos. Y viene él, vienen todos. Sí, sí, porque después me llamó otra chica que también trabajan en cuero, son dos gestanes de cuero, que dice, estamos a la altura del Negro Santana, nos comentó que iba, queremos ir, o sea, el boca a boca, eso. Ariel, ¿confirmó Nelly de Iglesias? Sí, sí, ya está confirmada que viene, creo si no me equivoco que está llegando ya el jueves, otros años venía el viernes, pero este año me parece que ya viene un día antes, o sea que es porque el Moto Encuentro de Galvez le gusta mucho, le gusta a la gente, se hizo muy amigo nuestra, acá la atendemos de maravilla como se merece ella y por eso ella vuelve siempre. Bien, ¿se puede ir anticipando el valor de las entradas? El valor de las entradas va a ser 80 pesos por moto, o sea, vengan uno o dos integrantes, y 40 pesos el peatón. Eso. Y quiero acotar que a las primeras 20 motos que lleguen, se le da la comida del viernes a la noche gratis, o sea, a otros años le damos a las primeras 20 o 30 personas, este año no, porque hay motos que vienen uno o dos, entonces a las 20 primeras motos se le va a dar, si es uno o uno, y si dos o dos, la cena del viernes a la noche. Bueno, más que nunca con la bandera celeste y blanca, que después nos queda para el Mundial. Por supuesto, por supuesto, estamos invitando a toda la gente de Galvez, en el recorrido que va a ser la caravana del sábado a la tarde, 16.30 más o menos, que se sale del club, se pasa por 20 de junio, se dobla en Belgrano, hasta Lisandro La Torre, después se cruza detrás de la vía por Hipólito Yrigoyen, hasta Presbítero Valviano, después cambia a Jorge Newbery, se vuelve por Lisandro La Torre, se dobla en, si no me equivoco, en Río Adavia, se toma a Sarmiento hasta Alverdi, al final, Alverdi ahí se dobla, y se estaciona por Presidente Perón, porque enfrente del Palacio Municipal se van a hacer las destrezas, entonces, en ese sector se estacionan todas las motos, miran las destrezas y vuelven al club. Por eso invitamos, donde se hace la caravana, que como el año pasado, enarbolen las banderas celeste y blanca, en todo su recorrido, que el año pasado lo han hecho muy lindo, hay casas que estaban muy bien ornamentadas, y lo invitamos nuevamente este año. Acceda todas las tardes a la versión online de 10 noticias, a través de la página web de Estación del Centro, en www.fm957online.com Está comenzando a llover, llovizna en la ciudad de Galvez, nos indica nuestro señor director, así que nosotros nos despedimos, agradeciéndoles a todos por habernos acompañado, nos reencontramos esta noche en la repetición habitual, hora 20, si no mañana, 12.30 horas, como siempre en vivo desde Galvez, para toda la región. Buenas jornadas. ¡Suscríbete al canal! Actividades culturales de la Fundación Integrar presenta Concierto Lírico Folclórico, sábado 24 de mayo, 21 horas, en el remodelado Teatro Marconi, conmemorando el 204 aniversario del primer gobierno patrio. Actuará el coro estable de la Municipalidad de Santo Tomé, el dúo Spinoz y Neverato, ganadores en el Festival de Cosquín 2014, grandes artistas y la participación de destacadas solistas y artistas de la Fundación Achentus y el Teatro Colón. Auspicia Senador Danilo Capitán, CableNet N Play, Invitan Municipalidad de...